Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. De mochila con Tony 2011 despega desde la ciudad de Miami, Florida. El primer destino está a 3,310 millas al noroeste de Estados Unidos. Bienvenidos a Seattle, Washington. Le llaman la capital del café y haciendo honor a ese nombre, este quinteto de gospel canta todos los días frente a la primera tienda de esta cadena, inaugurada en 1972. Aquí los hispanos también dicen presente. ¿Hay muchos hispanos por acá en Cero? Sí, últimamente han llegado ya bastantes. ¿De qué parte de México eres? De Efe, del distrito. ¡Qué bien! No, pues yo acabo de llegar y a ver qué me encuentro por aquí, ¿no? ¿Alguna aventura? Algo bueno. Bueno, muchas gracias, un placer. Igualmente. Bye bye. Me esperaba algo extraordinario, pero antes pasé por uno de los símbolos de la ciudad, la aguja espacial o Space Needle. Esta estructura de 1980 pies de altura fue construida en 1962, cumple 50 años en el 2012. Actualmente es un restaurante giratorio y puede resistir un terremoto de hasta 9.5 grados de magnitud en la escala Reister. A quienes no sé si podrá soportar es a este grupo de irreverentes vendedores de pescado. ¡Primio impacto! Estamos en el Mercado Pike, ubicado en la Bahía Elliot. Abrió sus puertas en 1907. Es un punto emblemático de Seattle. Con más de 600 puestos de ventas. Sin lugar a dudas, el mejor lugar para comprar los pescados más frescos y manoseados. Estos muchachos están locos, ¿no? Lleguen aquí y comienzan a tirar pescado y salmón y todo eso. Para eso les pagan por estar locos. Pero también su locura vende cosas. El pescado, el salmón. Hay dos partes. La atracción, que por ver el espectáculo, de cómo lo hacen y el buen producto que venden. Yo pude probar en directo el delicioso salmón de Seattle. Este señor lleva bastante tiempo aventando el pescado y casi no se le caen. Casi no se le caen. Pero alguno se cae al suelo, ¿no? Alguno se cae al suelo y ese te lo venden en el despacho. Los turistas no llegan solo para comprar. Algunos intentan agarrar a estos escurridizos ejemplares. Otros como estas chicas prefieren verlos volar por encima de sus cabezas. ¿Sintieron el hielo? ¿Yo soy ice? Sí, el hielo y yo pensé que era como un pez. ¡Oh, Dios mío! Ellos tienen sus claves. Al gritar, debe estar atento. Algún pez viene volando. ¿Cómo comienza esta tradición? Esto no comenzó como una tradición. Fue una necesidad. La venta de pescado bajó y tuvimos que inventar este atractivo. ¿Cuáles son los requerimientos para conseguir un trabajo aquí? Tiene que estar loco y con buen sentido del humor. Yo quedé contratado, me puse el overall y en vez de pescado, lancé camisetas de Univision. Y con esta foto, pase a la historia de estos buenos amigos. Los espero mañana, en nuestra próxima aventura en Seattle, Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!